Ahora vamos a ver a lupus nefritis como causa de síndrome nefrítico. Ahora, lupus nefritis, digamos, va a ser la afección renal que van a tener los pacientes con lupus, lupus eritematoso sistémico. Recordamos que tenemos varios tipos de lupus. Hay un lupus que es el lupus inducido por medicamentos. En este tipo de lupus no tenemos involucramiento de los riñones ni involucramiento del sistema nervioso central. Entonces, cuando decimos lupus nefritis, va a ser un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico y no un paciente que tiene lupus inducido por medicamentos. Ahora, el lupus nefritis se puede presentar como síndrome nefrítico o se puede presentar como síndrome nefrótico. Ya en videos antes vimos síndrome nefrótico. Ahora, clásicamente es una mezcla de los dos. Clásicamente se presenta el paciente con todos los síntomas de síndrome nefrítico, que es el paciente va a venir con hematuria, por ejemplo, hematuria, puede tener hipertensión. Y cuando viene con proteinuria, la proteinuria generalmente está en el rango de síndrome nefrótico. Entonces, se puede presentar nada más como síndrome nefrítico, nada más como síndrome nefrótico, pero lo más común es como una mezcla, que es síndrome nefrítico, hematuria, hipertensión, más la proteinuria en el rango de síndrome nefrótico. Esa es la presentación más común. Entonces, ese es el cuadro clínico. Ahora, diagnóstico. Para hacer diagnóstico, vamos a diagnosticar que el paciente tiene lupus. Entonces, el mejor estudio inicial es encontrar los anticuerpos en contra de la doble cadena de DNA. Y vamos a hacer una biopsia renal. Ahora, la biopsia renal, para lo que lo hacemos, como tal, no es para diagnosticar, sino es porque dependiendo de lo que salga en la biopsia, de eso va a depender el tratamiento. Entonces, la biopsia no es para diagnosticar al paciente, sino porque dependiendo de lo que salga, de eso depende del tratamiento que vamos a dar. Pero entonces, por eso, a todo paciente que viene con lupus, antes de dar tratamiento para lupus nefritis, para los riñones, antes tenemos que hacer una biopsia, porque eso depende del tratamiento que vamos a hacer, que vamos a dar. Ahora, el tratamiento depende de en qué fase estemos. Si no tenemos proliferación glomerular, y digamos, apenas vemos, o sea, hacemos la biopsia, y solo se ve cicatriz del glomerulo, esto no requiere tratamiento. Si solo encontramos cicatrización del glomerulo, eso no requiere tratamiento. Si tenemos una lesión no proliferativa, digamos, en estado temprano leve, aquí solamente vamos a dar esteroides, clásicamente la prednisona. Si el paciente viene con ya la fase proliferativa, entonces, aparte de dar los esteroides, también vamos a dar terapia inmunosupresora, clásicamente damos micofenolato. Ahora, ¿dan micofenolato o a veces también dan la ciclofosfamida? Ahora, a veces dicen que micofenolato, ciclofosfamida, tienen la misma eficacia, a veces dicen que es mejor dar micofenolato que ciclofosfamida, y también ciclofosfamida tiene más efectos adversos que micofenolato, entonces principalmente esteroides con micofenolato, o puede ser con ciclofosfamida. Eso es el tratamiento. Y ahora nada más como estudios de laboratorio adicional, los pacientes que tienen lupus son pacientes que tienen disminución de C3 y de C4, que son las proteínas del complemento. Y como son pacientes que tienen disminución de C3 y C4, estos se depositan en el glomérulo, aparte de otras cosas como los anticuerpos. Recordemos que el lupus es una reacción de presibilidad tipo 2 y tipo 3, principalmente tipo 3. Entonces vamos a encontrar depósitos subendoteliales y también depósitos subepiteliales. Esto es, tenemos un capilar glomerular, aquí están los glóbulos rojos, y aquí están las células endoteliales. Luego tenemos la membrana basal, aquí esta es la membrana basal, y luego tenemos los podocitos, aquí están los podocitos. Entonces vamos a tener depósitos subendoteliales, los depósitos subendoteliales son así, aquí. Los depósitos subendoteliales se encuentran entre el endotelio, que es lo rojo, entre el endotelio de los capilares glomerulares, y entre lo morado, que es la membrana basal. Membrana basal. Estos son los depósitos subendoteliales. Los otros son los depósitos subepiteliales. Los depósitos subepiteliales se van a encontrar así. Estos se encuentran entre lo morado, que es la membrana basal, y lo negro, que son los podocitos. Entonces, ya en videos anteriores me van mucho más específicos cómo es que llegamos a esta, digamos a este esquema, que es, tenemos arteriola aferente, aquí está el glomerulo, arteriola aferente, y aquí está la cápsula de Bauman. Entonces, aquí agarramos un capila glomerular, aquí está el capila glomerular. Luego tenemos la membrana basal, aquí está la membrana basal, y luego tenemos los podocitos. La cápsula de Bauman está compuesta de los podocitos. Así. Entonces, es esto mismo. Así. Entonces, lupus nefritis es la afección renal que tienen los pacientes con lupus, lupus eritematosistémico, no los pacientes con lupus inestido por medicamentos. Se puede presentar clásicamente con hematuria, hipertensión, y proteinuria en rango nefrótico. O sea, es una mezcla de síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, clásicamente. Vamos a tener disminución de C3, disminución de C4. El diagnóstico es, primero diagnosticar que el paciente tiene lupus, que es a través de encontrar los anticuerpos, se encuentra la doble cadena de DNA. Y vamos a hacer una biopsia renal. En la biopsia vamos a encontrar depósitos subendoteliales, subepiteliales, pero la biopsia no es para diagnosticar, sino que es para guiar el tratamiento. Si nada más tenemos cicatrización de los riñones, no vamos a dar tratamiento. Si tenemos lesión temprana no proliferativa, damos esteroides. Si tenemos ya lesión proliferativa, vamos a dar esteroides más micofenolato o puede ser esteroides más ciclofosfamida. Ahora, a veces a los pacientes también se les dan los inhibidores de la estima convertidora de getensina o los antagonistas de los receptores de getensina por la proteinuria. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros. Gracias. Gracias. ¡Gracias!